Música 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 ¡Qué linda! ¡Algo de mi alma! ¡Qué dicha sacate de lujen que esperan! ¡Qué linda! ¡Qué linda! que la gracia de la zona es un joven de tu amigo la dueña de mi amor porque eres un ángel bajado del cielo que le da consuelo mi pobre corazón si la palma se me tengo al mar de un frujo así de la cara sol el pozo sorrio del sol y la palma alba de mi alma que lindo eres tu de un frujo de un frujo